Giovanni Dos Santos no tiene alternativa, o rey de las águilas de la América, o busca otro modo para mantener un altísimo tren de vida que adquirió en su paso por el Galaxy de Los Ángeles. Si no, nada más ver la casita que el mayor de Los Dos Santos adquirió en el barrio de Beville Grove, en Los Ángeles, California. La propiedad tiene un costo de 3.5 millones de dólares y está distribuida en un terreno de 600 metros cuadrados. Decorada en un estilo minimalista, el cristal, los amplios espacios y la luz distinguen el refugio del futbolista. Así que no hay más, porque para conservar su residencia en Beville Grove, Giovanni está obligado a romperle las águilas, porque en caso de no alcanzar los premios para completar su sueldo de 3 millones de dólares, tendrá que empezar a buscar alguna propiedad más austera, digamos, en el ajusco.